¡Dale, dale, dale, dale! No, 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 no. Bienvenidos al nuevo estudio de República Z. Miren lo que es esto, loco. ¿Se puede enfocar de gimnasio un toque? Mirá, mirá esto. No, 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 no. Ey, espectacular. Espectacular. ¡Bienvenida, nene, belleza! Me gustan mucho los colores. Es una onda tipo 4D, ¿no? ¿4D o 4K? 4... Ah, en 4D. Bueno, en 3D, algo así. ¿4 o 3? Bueno, gente, bienvenidos. Estamos en una... Hoy no voy a estar solo, Mel está viniendo. Lo que pasa es que, ¿viste? Para estacionar acá está bastante complicado. Yo tengo park hiking. ¿Viste el que te viene a buscar el coso? El... Park... Bueno, es algo de eso. Par... Algo de par es. ¿Cómo andan el chat? ¿Cómo andan todos por ahí? Hoy estoy muy feliz, ¿saben por qué? Hola, Rosa. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola. Acá todo el chat está a full, ¿eh? A full el chat. Rosa, Agus. Gran cambio, sí. Tenemos... Hoy tenemos... El estudio es de nivel, ¿eh? Un nivel bastante copado, ¿eh? Quizás yo hubiese... Un rojito, porque yo soy el rojo, ¿viste? Entonces el rojo me gusta. Tú se muera. Pero me copa mucho el estudio. La verdad que me gustó bastante. ¡Ay, amiga! Estoy hablando solo, porque... Está como viendo... Viendo el estudio que tenemos. ¿Acá, no? Sí, ahí. Sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Todavía el estudio no tenemos comunicación con la producción. Entonces, como que hablo solo. ¿Yo no puedo hablar con ustedes? No. Ok. Bueno, o sea, acá... Ah, mirá lo que te traje. Ay, gracias, amiga. ¿Divino o no? Me encanta. ¿Cómo están? Ay, qué rara me siento. Yo les pido mil disculpas. Esperen que me voy a acomodar. Bueno, no, les estaba contando que hoy, aparte del debut del estudio... Sí. Y hoy me voy a ver la conga. Sí, por eso. Y te traje para que te lo quees. Y me trajiste el busito para el look. Lo lookeamos. Sí, porque íbamos a ir juntos. Pero yo tengo básquet hoy, ¿lo sabés? Ah, es verdad. Pero para la primer clase ya fuiste otra. No, es la primera. La primera. Por eso no podía faltar la primera. Y para... ¿Qué es? ¿Individual o van a ir...? Vamos en grupo. Vamos Fio, Valen, mi amiga, y yo. Y creo que hay un par de chicas más. Y la idea es armar grupito. Así que si quieren armar grupito de básquet... Y después se arman un equipito y hacen... Queremos empezar a jugar posta. Me gusta. O sea, está bueno. Después te voy a traer un entrenamiento para básquet. Sí, y voy a ver qué onda el profe. Que venga. Que venga, sí. Primero lo vamos a testear, ¿viste? Que nosotras somos muy jodidas. ¿En qué sentido? Ah, como profesional. Bueno, no sabemos. Depende. Depende de las cuestiones. Claro, hay que ver. Vamos a consultar, ¿el temita del Wi-Fi acá es el mismo? ¿O no? No llega al Wi-Fi. No llega al Wi-Fi, ok. Todavía no vino el proveedor a... Ok. Está todo muy nuevo, chicos. Es nuevo todo. ¿Qué cuenta la gente? Yo todavía no me conecté a esto. La gente le encantó el estudio y acá dice, Antonella, me dice, soy muy buena en el básquet. Mel, mirá. Anto, escribime. Escribime que empezamos a armar equipito. Yo te digo... Che, ahora es cuanto al básquet en el chal, ¿qué onda? Esperen. Yo voy de cero a mil en un segundo, ustedes ya saben. De repente voy a ser lebrón a James. Yo ya me conozco. Ey, altura tenés y el físico lo tenés para jugar. Tengo las extremidades larguísimas. Tenés los dedos largos que es como... Los brazos, boludo. Los brazos. Yo juego muy bien. ¿Cómo, cómo? Lo que pasa es que es bueno. Sí. A ver cómo es esta cuestión. Pasame. No, los dedos largos son buenos. No, sí. Son buenos para el sí. Y para eso también. Sí. Llegan al punto G, ¿no? Mirá. Yo de mis intimidades no hablo. La que contó que se rompió el agente con el codo. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Contaste a la gente o no le contaste nada? No, porque Jenny me está preguntando si iba el miércoles. No, voy hoy a ver la conga. Porque toca hoy y mañana. Y me ofrecieron los dos días y dije, no, voy hoy. Viste, ansioso. Siempre. Sí, sí. Te va a quedar muy lindo ese color, amigo, el que te traje. Me re gustó el verde. Sí. Me gustó mucho. Te va a quedar muy lindo. Bueno, hoy vamos a hablar de regresiones de vidas pasadas. Que ya ha venido Gustavo a charlar acá con nosotros. Bien. Pero yo hoy quiero hablar de algo en específico. Sí. Pero, por ejemplo, tirar como un adelanto. Por ejemplo, temas. Además, quiero vincularlo mucho, viste, que como sanar cosas de temas de pareja. Sí. Quería hablar yo. Upa. Porque yo. Pará, pero vos, cuando hablamos de eso, lo que no sabía cuando leí el coso. Ah, él no sabe quién viene a hablar. Perfecto. No, pero, por ejemplo, yo entendí que la regresión de vidas pasadas es con personas muertas. Que no están ya con nosotros. No, amigo, es regresar vos a tus vidas anteriores. Nosotros, bueno, dependen las creencias de cada uno, pero la realidad es que vinimos, yo me hice una vez. No me acuerdo mucho la diferencia entre regresiones y registros acá, chicos. Eso es lo que quiero que me responda. Pero nosotros hemos tenido, o sea, vos acá estás de paso. Sí. Acá se te brindó un cuerpo para estar de paso en esta vida, pero venís como a sanar como cuestiones kármicas de vidas pasadas. De cuando era un gato, un perro y así. No sé qué pudiste haber sido. ¿Sabés qué fui yo en otra vida? ¿Qué? Fui un niño que la familia obligaba a cazar para alimentar a la familia. Por eso yo hoy no consumo animales, ¿entendés? Y la pasaba re mal. Mirá, ¿me podrás decir que soy yo? Che, qué lindo que es algo, ¿eh? Ay, claro, yo no veía, no veo a coso. ¿Qué es lo que vos sí tenés? Yo sí me veo. Ay, qué vocentrismo. Yo te estoy hablando de una cuestión emocional, espiritual, y vos te estás mirando al coso. Yo no lo puedo creer. No, pero, por ejemplo, cuando vos decís regresión, ¿puede ser de que haya algún problema que no solucionaste en tu otra vida? Lo vendrás a solucionar en esta. Por eso, eso es, esto que te digo, tipo, yo, ¿por qué tengo esta pasión por los animales y necesito cuidarlos? Y para mí son seres, porque yo, en otra vida, viví como muy condicionada y muy triste porque me hacían cazar animales y matarlos. Entonces, en esta vida vengo como a sanar eso, ¿entendés? Y lo manejo de otra manera. Bueno, una de las cosas que también está bueno, que a mí me pasó muchas veces, es, ¿no te pasó de conocer a alguien que decís, che, parezco que te conozco de toda la vida? Y hace dos días que te conozco. Estoy en esa, arre. Viste que vos decís, pará, no, a este chabón o a esta mina la conozco de algún lado, no puede ser que me echamos tan bien, ¿viste? Es que todas las personas que se cruzan por tu vida, perdón, me estoy mandando la grilla que no me abre acá. Todas las personas que pasaron por tu vida, en tu vida pasada, también vienen a esta, en otro lado. Por ejemplo, yo me acuerdo que tenía una amiga, bueno, ya no somos más amigas, pero que le habían dicho a ella en una regresión o en que habíamos sido hermanas y que yo le había salvado la vida, una cosa así, era. ¿Y cómo se lo dijo una persona? Se lo dijo una persona que hacía regresiones y todo eso. ¿La tenés o te la paso acá? Acá está, ya la tengo, ya la tengo. Pero bueno, después vamos a hablar bien con Gustavo todo esto. Bueno, ahora en minutos nada más tenemos la quote del día. Tenemos entrenamiento y en el chat estaban diciendo que vos entrenaste. Volvió Fimel, amigo. Dicen, Lea, ¿qué nos das hoy? Porque ayer entrenamos. Dije, ¿quién entrenó? Dije, yo no entrené, fue domingo. Ah, pero yo entrené, o sea, entrené yo, claro. Claro. Volvió Fimel. O sea, volvió. ¿Para en vivo? En vivo, en vivo. Hicimos un vivo a las 7 de la tarde ayer. Y de a poquito, todas las semanas, sí. Te aviso que vos te vas a sumar, yo ya te lo dije. ¿Algún vivo? Algún vivo, lo que se viene, ya te lo dije, todo. Yo no me saqué ni la campera. Sí, sí. Bueno, estoy así como las cuestiones. Mira, hija de puta Jenny que sos. Ella se da cuenta de todo. Pero bueno, antes les quiero contar una cosita. Espérenme que abro acá, que estoy a las corridas. Este 12 y 13 de octubre se viene el Festival Harlem. Dos días, tres escenarios y todo lo que hoy nos gusta. Ya ya anda a comprar tus entradas, tres cuotas sin interés, pagando con tu tarjeta de crédito Visa, Banco Santa Fe y Modo. Ingresa en passline.com y no te lo pierdas. Me gustaría saber que me pasen después el line-up del Harlem. Es un festival increíble que se hace en Santa Fe todos los años. Está muy bueno. ¿Qué van? ¿Bandas? De todas bandas nacionales, muy bueno. Está buenísimo el predio y todo. Aparte, planazo. Te vas el fin de semana a Santa Fe y te vas a ver alto festival. Aparte, Santa Fe está re lindo. Sí, así que aprovechen que tres cuotas sin interés, passline.com y no te lo pierdas. Después les vamos a mostrar el line-up. Bueno, vamos a arrancar con la quote del día. Sí. Mirá, justo Laurita dice, para muchos, muchas veces se conocen gente muy importante en situaciones random. Sí. Bueno, después te tengo que adelantar mi vida. Tenés que contar, exacto. Después, todavía no voy a contar nada, pero como que sí. No quememos. No, estoy armando nuevas sociedades. O sea, se me están presentando como nuevas cosas. Y para mí, re, tiene que ver con que en otra vida. Ponele, hoy en el básquet, cuando enceste todas, voy a decir, ¿ves que yo en otra vida? Es verdad. Era basquetbolista. Pará, a ver si te lo tira Gustavo. Ahora, sí. Bueno, él no me lo va a tirar ahora acá. Tenemos que hacer una sesión y toda la cuestión. Bueno, quote del día. A ver. Me siento rara no teniendo el... El monitor. El monitor. Pero bueno, en algún momento lo voy a tener por acá, ¿no? Sí, ahí arriba. Ahí arriba. Ah, claro. Ahí arriba me vendría bien, ¿eh? Les digo, ruso. Dígalo con mímica, ¿es esto, chicos? Sí, te hacen, hay que leerlo. Ok, perfecto. La quote dice... A ver. El miedo a perder la identidad es un freno para la evolución del talento. Ok. El miedo al perder la identidad es una... Es un freno para la evolución del talento. Sí, para mí sí. 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 ¿Y por qué tendríamos miedo a perder la identidad? Lo que pasa es que yo lo tomo por este lado. La identidad es como tu DNI. ¿Quién sos? ¿Quién sos, Leanne? Lo que pasa es que yo lo tomé por este lado. Quizás me voy del mambo. Seguro. Pero yo lo tomé por el lado este. La identidad es como a uno lo criaron y como uno es como persona desde el día uno que te enseñaron todo. El tema es que no pierdas la identidad cuando, no sé, la pegaste y de golpe empiezas a tener plata. Ponele. Y ya es como que cambiaste tu... Hay gente que, no sé, tiene guita y es otra persona y vas a decir, pero flaco... ¿Y eso por qué sería un freno para la evolución del talento? En ese caso no sería freno para mí. Porque, bueno, es diferente. Pero la identidad, por ejemplo, en mi caso particular como profi, como personal trainer, yo siempre fui de la misma manera y de esa manera, al no cambiarla, me hizo crecer un montón. Ah, bueno, entonces está bien. Por el lado de, por ejemplo, no sé, me va muy bien laboralmente. Tengo muchos alumnos que hoy me contratan para ser su entrenador personal, pero al mismo tiempo yo no me olvido de la gente que me hizo conocido en las redes y todo y sigo dando cosas gratis. Ok. Entonces como que para mí no perdí eso y evolucionó muchísimo mi carrera y mi talento, cada vez más. ¿Y alguna vez tuviste miedo a perderte en el éxito, por ejemplo? Sí, sí, sí. Igual yo difiero con vos en que para mí nuestra identidad no pasa por lo que nos dijeron que teníamos que ser de chicos. Para mí la identidad es algo que vas elaborando durante todo el resto de tu vida. Sí. Es muy difícil, siento, que encontrar quiénes somos, pero una vez que lo encontrás, sí, ahí te da miedo volver a caer en las creencias limitantes y que eso frene tu evolución para mí. Sí, es verdad. Lo que pasa es que también es de dónde venimos es también quién nos hace como persona. Totalmente. Pero hay que ver que hay veces que venimos de una familia que quizás la pasó mal o que uno sufrió mucho y tuvo que dar como un volantazo y decir, no, yo no quiero esto, voy para el otro lado. En mi caso es como que me crié en una familia perfecta, no perfecta, con quilombos, pero es como que yo siempre, no sé, me levanto a la mañana y digo, y salí a mi viejo, que yo lo vi a todas las mañanas levantándose y yendo a laburar como estemos en el mejor momento, estemos en el peor. Sí. Pero hay gente que quizás dice, no, yo no quiero vivir esto porque, no sé, de chico me pegaban y yo no quiero ser así. Entonces voy para el otro lado. Acá Alejandra dice, pero ¿qué sería evolucionar en talento? Y, por ejemplo, el profe empezó trabajando en un gimnasio chiquito y hoy trabaja en los gimnasios grandes, tiene su radio de stream, tiene su plan de entrenamiento, eso sería. Y me puedo manejar mis tiempos y mi vida sin que alguien me diga, tenés que hacer esto. Claro. Que eso es importantísimo y no, yo creo que muy pocos tenemos esa posibilidad de decir, me tengo que levantar a las nueve de la mañana y si hoy no me levanto porque no tengo ganas, yo si quiero mañana digo, no voy a laburar. No, eso es una bendición. Y no voy a laburar. Sí, sí, sí. Eso es importante. No es que, uh, el presentismo, uh, que no hay colectivos, uh, que mi jefe me reta. Sí. Acá Jenny dice, claro, la identidad es una construcción personal, pero no entiendo por qué tendríamos miedo a perder nuestra identidad. Y para mí te da miedo si te dejas condicionar por los demás. Yo creo que perder la identidad es, por ejemplo, hacer algo porque necesitas la guita, pero no sos vos. Claro. Por ejemplo, que yo te diga, Mel, mirá, ahora, a partir de ahora, no sé, vas a dar clases de yoga, porque te va bárbaro, pero no me gustan las clases de yoga, pero te da mucha guita. Entonces, estás haciendo algo que no te hace feliz y no te da felicidad, quizás. Y no es del talento que buscaste, es como que, no sé, en Agapornis hayas estado y que no lo hayas pasado bien, pero te da vaguita. Entonces, vos decías, bueno, me da plata, pero no la paso bien, Lea. Bueno, eso me pasó en los últimos años, por eso es que me pude, me fui. Bueno, pero no todos tienen esas posibilidades. No, no, más bien. Pero bueno, ese es el miedo a perder la identidad también. La identidad. Sí, sí, sí. Para mí es esa. Sí. Igual es, o sea, es concreta, pero es rebuscada la frase. Sí. Pero sí, es ser uno mismo. Tan a fondo, a fondo. O sea, como no tener miedo a ser uno mismo, eso es reimportante. Sí. Sí, pero aprovechás el talento y perdés tu identidad, no entendí ese ejemplo. Bueno, a veces sí, a veces vos tenés un talento, por ejemplo, qué sé yo, yo soy buena cocinando. Sí. Y bueno, me meto a trabajar en un restaurante, pero en realidad nada, yo en realidad quiero ser cantante, ¿entendés? Eso sería, ahí hay una confusión también de identidad y con el talento. Yo tengo un montón de amigos que quieren hacer otra cosa y están laburando de algo por tema de, porque es lo único que encontraron. Pero vos los ves, quizás en una reunión, agarrando una guitarra, tocando y vos decís, pero loco, cantás espectacular. Sí. ¿Qué haces que no tenés ir? No, es que no tuve la posibilidad de tener a alguien que me represente y ser cantante. Ese es mi talento, pero... Sí. Pero bueno. Bueno, cosas... Está buena la quote, ¿no? Sí, la quote. Para que nos dejemos pensar y creo que el resumen es, nunca dejemos de ser uno mismo. En todo sentido. En todo sentido. Ahí activamos una encuesta en el chat. ¿Cómo es la encuesta? ¿Qué dice? A ver, ¿qué decía? Probar cosas distintas es perder la identidad. Sí. Y hay dos opciones. Si hay que ser fiel a uno mismo o no, banco, probar sin... Sin casillarme. Sí. Ok. Que eso está bueno también, el no, banco. Sí. Por el hecho de que decirme la juego. Sí, 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 obvio. Sí. Por el qué dirán, ¿viste? Está un 50-50. Che, está muy parejo, ¿eh? Bueno, antes de seguir, que así me termino de acomodar acá la cuestión. Tenemos playlist infinita. Hoy hace mucho que no la teníamos. Sí, hace bastante. Y recién venía el audio y dije, quiero escuchar esta canción. Así que tu y tuya. Vale. Vale. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Gracias por ver el video. ¿Estuviste tres años con esa relación? ¿Veis? ¿Qué hacemos? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Veis? 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 ¿Qué? Por ejemplo, me ponía a pensar, no? ¿Veis? ¿Puedo yo hacer cosas en esta vida de maldad? ¿Veis? ¿Veis? No sé... No sé... No, no es consciente. Claro. Bueno, tengo casos como esto donde la gente me dice, siempre termino aislado de los grupos de gente porque siempre termino haciendo cosas que no sé por qué me salen de adentro de exponerlo, de exponerlo a él adelante de todos los amigos justo cuando salimos y dije algo que era para hacerle una broma pero yo sabía que no era tan broma. Claro. Y al final quedé aislado el grupo y ahí vuelvo a tener la distancia con esto de las relaciones. Claro. Entonces, ahora, ¿esto puede pasar por qué? Porque él a lo mejor algo me hizo una vida pasada y yo en esta vengo a darle vuelta al espejo para que él vea lo que me hizo una vida pasada. O sea, no es... Acá se titula como venganza, pero en realidad es aprendizaje. Sí, sí. Entonces, si no lo aprendiste en esa vida pasada, en esta te puede estar tocando del otro lado del espejo. Y por ejemplo, cosas que charlamos mucho entre nuestras amigas, que a veces nos enganchamos a personas no disponibles emocionalmente. Como que no están a nuestra altura emocional para poder abarcar un proyecto y armar algo. Esas cosas que... Eso es inconsciente y lo atraemos... Bueno, ¿cuántas veces vas a escuchar a veces que tenés una amiga y decís, me gusta alguien pero está casado? Uhhh. Vos sabés, vos sabés, Pichina. Estoy en el tomo quinto ya vas viste con esto. Pero esto puede ser también... Primero que el origen es infinito. ¿Sí? No quiere decir que hayas estado una vida pasada con alguien que estaba casado o que pasó algo. Pero... El origen es infinito. Hasta que no estamos adentro de la sesión, no sabemos a dónde te deja. Puede ser que una vida pasada estabas súper enamorada de Leanne. A él lo llaman para ir a un conflicto bélico. Primera Guerra Mundial. En el momento en que se despiden le decís, yo me voy a quedar esperándote. Y él no vuelve. Antes la palabra tenía mucho valor y esa promesa es un contrato. No es como ahora que te dicen, che Mel, nos juntamos a tomar un café y ahí te dejaron. O te avisan tres minutos antes y dicen, no puedo ir. Hoy, pero antes... El gosteo, el gosteo hoy en día. La palabra tenía un valor muy, muy importante. Era lo que tenía la persona. Entonces, antes se vendía por lo que vos valías en ese sentido. Entonces, esto de te prometo que voy a quedar esperándote o si había una promesa real de amor. Entonces, cuando la persona se moría, se quedó en la espera. Se quedó toda esa promesa. Ahora, esto que te va pasando en el día a día es para que te des cuenta de lo que tenés que aprender. Claro. Entonces, el universo mismo te va poniendo adelante. Si lo trabajamos con regresiones y encontramos ese punto y hay una técnica que es para disolver las promesas. Y son durísimas cuando esa promesa... A veces tenés una pareja que decís, estoy en una relación media tóxica porque voy, vengo, voy, vengo y veo que no hay futuro. Y a lo mejor en una vida pasada a esa pareja le prometiste amor eterno. Claro. Entonces, cuando estás en plena sesión, accedes al recuerdo que tiene el alma sobre ese momento. Y cuando tenés que disolverlo, a la persona a veces le cuesta mucho. Porque empieza a asociar que si disuelve esa promesa, se le va a escapar la pareja de esta vida porque es la misma. Ah, ok. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Porque el alma reconoce el alma. En una sesión, yo tengo muchos pacientes que me dicen, el hombre que está enfrente mío es mi hermana. Porque el alma le da igual el cuerpo que toma el problema que tenemos nosotros. Es lo que decía, claro. El alma en una vida pasada puede haber sido una mujer y en esta vida es un hombre. En una vida pasada puede haber sido, he tenido sesiones donde la persona se ve como un animal en vida pasada y en esta vida está. Eso te iba a preguntar. Sí. A mí me pasó, justo hablábamos con Mel cuando arrancamos el programa, que me pasa mucho que hay personas que conozco en dos días y digo, che, pero esta persona de toda la vida. De toda la vida. Sí. Y tenemos como una comunicación. Sí, que no la tenés con alguien que conocí hace 20 años. Exactamente. Ni lo dudes que transitaste algo con esa persona. Pudo haber sido tu papá, tu mejor amigo, tu hermano en otra vida, sin ninguna duda. Y siempre nos cruzamos en todas nuestras vidas con las mismas almas. No. Y esto te digo no porque lo he visto en sesiones donde el paciente ve a alguien y me dice, hay una técnica que se trabaja con el reconocimiento de alma. Y a veces sin aplicar la técnica me dicen, esta persona es mi hermano. Y la otra persona o los otros que se encuentran ahí en ese momento, ¿los podés relacionar con alguien en tu vida actual? No. Solo a este. Entonces te das cuenta que viajamos con un grupo de almas del que vamos aprendiendo, pero hay unos que sí descienden en este plano físico con nosotros y otros no. Ah. ¿Sí? Por ejemplo, mi hijo de esta vida es el mismo hijo que yo tuve en 1710. Es el mismo hijo. Hostia. Sí, hoy lo. Sí, hoy sigo. Cuando lo vi, fue mi primera regresión que lo hice cuando me estaba formando. Me di cuenta al instante quién era. No me pone la piel de gallina. Es más, había uno de los profes que nos estaban guiando que yo le hago ese comentario y me dice, quédatelo, cuando terminamos la sesión te explico. Claro, yo era la primera sesión que hacía en la formación como paciente y tenía una compañera de la Pampa que había venido a estudiar acá y ella me estaba haciendo la sesión. Y cuando terminaron de hacer la sesión, le digo, yo estaba firmando un contrato y en el margen de arriba decía 1710. Y pude verificar todo eso y ahí me dice sí. Y ahí me empieza a explicar esto que les dije a ustedes. Me empieza a explicar el viaje que hacemos con un grupo de almas aprendiendo. Guau. No, no, es muy mágico. Ay, yo maría que vos lo hicieras. Sí, me gustaría hacerlo. Yo lo voy a hacer, yo sé que lo voy a hacer. Pero bueno, ahora constelé como de a poco, viste, vamos haciendo de a poquito todo. Me da como miedito, pero ahora que... ¿Miedo qué? ¿Te da miedo o qué? O sea, conectar con esa emoción porque la gente... Da miedo lo que uno desconoce. Exacto. Yo suelo dar seminarios, talleres y doy todo el tiempo. Y más de la mitad de los que están nunca hicieron nada y están ahí para ver qué va a pasar. Dicen, bueno, voy que hay un grupo de gente o lo hago online y no sé. La semana pasada dice uno, había 70 personas y en el seminario había por lo menos 50 que no habían hecho nunca nada. Y se sumaron para esto, para ver cómo es, ganar esa experiencia. Vamos juntos, yo hago la sesión y vos observás. Dale. A ver qué te... Sí, bueno, ya que estás ahí. Bueno, Gus, muchas gracias. Gracias a ustedes. Como siempre, hermoso. Ahí está tu Instagram. Sí, Regresiones a vidas pasadas. Perfecto. Lo buscan ahí a Gustavo. Y a ustedes les quiero contar que llegó a Flow, el sabor del silencio. La nueva serie protagonizada por Gonzalo Heredia y Violeta Ortiz Berea, que cuenta la historia de Vicente Olívar, un reconocido chef que se ve envuelto en un crimen complejo que lo va a conectar con su lado más oscuro. Mira. ¿Qué haces? Hay secretos que queman. Mira el sabor del silencio en Flow. Bueno, ya están los 8 capítulos en On Demand para ver esta serie del momento con Luciano Castro, Juan Leitado, Cande Molfese, así que aprovechen. Súper recomendable. Yo la terminé, está buenísima. ¡Ay, qué rara me siento! Nuevo estudio y nuevo gimnasio. A ver, no me voy a dar vuelta. A ver, no me voy a dar vuelta. Ah, sí, quiero eso. Necesitamos vernos. Date vuelta, Lelu, así. Lelu, dale vuelta. Alguien que nos dé vuelta el asunto. Ahí está, a ver. A ver, ¿se ve o no? Ah. Ah, ¿no se puede? Bueno. Ah, no, ahora se puede. Bueno, gente. Hoy vamos a entrenar en el nuevo gimnasio y tenemos una rutina que vamos a armar con 8 ejercicios de los cuales yo doy 4 y Mel da 4. Hoy va a ser divertido, ¿eh? Va a ser muy bueno. Sí. Yo voy a dar el primero, Mel el segundo y así nos vamos a ir turnando. Los míos van a ser todos con pelota. ¡Ay, qué lindo que estamos! ¡Ay! Sáquenos una foto y nos mandan después. Otra. Una más. Ahí está, listo. Me encanta cómo se ve. Hermoso. El sol. El sol. Aquí el flor. Sí, flor. ¿Quién es flor, no? Chicos, acá iba una ley nueva. Ya hace más de un año y le tiré flores. Bueno, yo te quiero ir. A sol le quiso. Bueno, esa sí. Bueno, vamos a arrancar. ¿Les parece? Sí. Bien. Son, entonces, 8 ejercicios. Sí. 4 de fuerza, 4 de HIIT. Él va a ser uno de fuerza. Lo combinamos con uno más de aceleración metabólica. Y... ¡Ay! Me vino el ucto del mate. Sí. Arrancamos con esto. Bueno, arrancamos. ¿Les parece? El primer ejercicio con pelota lo vamos a agarrar y vamos a hacer así. Una sentadilla bien profunda y revoleo arriba. Nunca traje. Cuando ya está bajando, la agarro. ¿Estamos? Eso. Entrar en calor jamás es parte de nuestra vida. Ah, bueno. Se nos pierde la pelota, pero... La pelota, pero la pelota baja. Ahí viene. Sí. Ahí estamos, eh. Ahí viene, mira. Cae del universo. La voy a tirar más cortita, a ver si aparece. No, boludo. Si no, no podés. Ah, no. Más adelante no. No importa. Es el primer día. Después lo acomodamos. 10 segundos. Dale. Cinco. Cuatro. Tú y para mi parte necesito la música al paso. Tres. Dos. Tiempo. Revolen la pelota. Vos, Mel. Bueno. Descanse. 20 segundos. Muy largo, ¿no? El descanso tiré. ¿Cuánto hiciste? ¿20? 20. Un montón. Un montón. Sí. Lo voy a poner en 10. Sí. Pará. A ver. 10 segundos. Más rápido. Bueno, 10 segundos. Eso. 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 Subime la música. Manitos acá. Mirá la que te hago. Va. Eh. Este trabaja mucho el abdomen. Sí. Roten bien. Si no querés saltar, lo hacés acá. Ahí. Como yo. Mirá. Yo le voy a meter. Va. Uh. 20 segunditos. Eso. Hey. Eso. Tras, tras, tras. Ay, no me gusta. Miren los gritos, eh. ¿Listo? Dale. Me gusta que nos vemos. Uh. Eso. Listo. Bien. Con pelota. Mirá. Van a hacer esto. La agarran, la regolean, la tiran al piso y hacen un scroll. Vamos. Va. Atrás. Eso. Uy, cómo suena este. Uh. Acá adentro. Se cae todo. Se siente en un goliche. Uh. Uh. Dale, 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 dale. 15 segundos. 10. 5. Tiempo. Uh. ¿Está en la botejita de agua? ¿Se mudó con el agua? No, el agua no. Ah. Todavía. Uh. Uh. Lelu. Tijeritas, vamos. Agregale brazos, va. Uh. Agregale brazos. Dale, dale, dale. Agregale brazos. Va. Uh. Ahí va. Respire. 10 segundos. Uh. Agregale. 5. 4. Uh. 3. 2. 1. Tiempo. Uh. Que me vuelve loca. Uy, Dios, pero. Por este paso. Vamos, mira. 1 y 1. Ay, no. Para el otro lado. Ah, bueno, dale. Ahí. Va. Eso. Llévalo y gíralo abajo. Trabalo abajo. Ahí va. 10 segundos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. 5. Y 4. Y 3. Tiempo. Mel. Plancha, escaladores. Uh. Vamos. Un poco está doble acá, eh. Vamos. Dale, dale, rápido. Dale. Más rápido. 3. Uh. Si estás conmigo, no te va a pasar nada. Solo déjate, va. Pueden hacer esto, mirá. Tené una minchela bola. Vamos. 15. Uh. 5. 5. 5. 5. Arriba. Tiempo. Último. Sentadilla sumo, mirá. Bien abierto. Y voy. Toco. Toco. Cuanto más arriba la tirás, más fuerte te va a caer la pelota, eh. Podés usar una mochila. Un gatito. No, eso no. ¿Qué? El gato volado. El gato volado. Oliver, baja. Oliver, baja. 5. Tiempo. Último de Mel. Al piso, bicicleta. Vamos. ¿Abdomen? Sí. ¿Está limpio? Sí. Uh. Acá. Vamos. Va. Rápido. Uh. Me van a poner de costas y me ven bien ahí. Ahí va. Dale. Uh. Estiren, una y una, dale. Veinte. Veinte segundos. Uh. Eso. Son tres vueltas esta desgracia, eh. Tres vueltas. Diez. Uh. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Primera vuelta. Recuperen. ¿Querés agua? Sí. Recuperen. clamor. Me encanta cómo suena. Me encanta como suena. Me encanta. Seamos de boli, mágales. Uh. Bye. Bien. Vamos. Tres. Dos Uno Intentadillas de profundas Segunda vuelta, dale Vamos, vamos, vamos Quince Diez Muy bien el ruso, bien Sí, estamos re iluminados Tiempo Están entrenando en el control Vamos, pasaditos Ten Dos Trae bien el oblicuo Dale Dale La reboteo, tiro al piso y a scroll ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Diez! ¡Hacía mucho que no usábamos pelotas! ¡Tiempo! ¡Tijeras! ¡Tijeras! ¿Era sin brazos, después con brazos? No, siempre con brazos. ¡Ah, bien! ¡Va! ¡Baila! ¿Cosa esta se me mueve? Sí, también, también. Me la engancho en el pantalón ahí. ¡Dale! ¡Exa! ¡Linda aceleración, eh! ¡Quince! ¡Dale, dale, dale! ¡Cesco! ¡Tiempo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está uno que sale en vivo, en vivo esta! ¡A ver! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Con giros de la misma pierna! ¡Va! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Veinte segundos! ¡Quince! ¡Vamos! ¡Wuh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Escaladores! ¡Escaladores! ¡Vamos! 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 ¡Escaladores! ¡Escaladores! ¡Dale! ¡Woo! ¡Eso! ¡Enrique de música! ¡Está buscando, Moni! Pecho ¡Todo! ¡Diez segundos! ¡Dale más! ¡Cinco! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Dos más quedan! ¡Estás listo! Sentadilla Sumo ¿Cómo viene la gente? No vemos nada ¡Ay no veo! Tengo... en la tabla no tengo wifi Después traete todo Sí ¡Cuatro mil personas conectadas! ¡Cuatro mil personas conectadas! ¡Muy bien! ¡Muy lunes! ¡Vale! ¡Vale por cinco! ¡Vamos! ¡Así que arrancaste los entrenamientos! ¡Ay sí! ¡Domingueros! ¡Estamos muy contentas! ¿Va a ser todos los domingos? Sí, ahora somos medio viaje ¡Ah! ¡Así que por ahí te usamos! ¡Bueno! ¡Para que hagamos! ¡Llevamos! ¡Hay que armar logo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Tres mil setecientas personas! ¡Ok! ¡Hermoso! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vos! ¡Última! ¡Al piso! ¡Dicicleta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dales! 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 ¡Vamos! ¡Dales! 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 ¿Tenés cosas para hacer? Sí! ¿E티? ¿Elementos? Sí. Sí, pero pocos. Tengo que armar… Pues, hay que hablar con Rossi. ¡Dales! No va a picar, equipar todo el estudio. Después. Ahí lo que equipe todo. Amor, por eso. Yo me estoy guardando. Bueno, queda una más. Descansamos o le metemos. Dale, vamos, vamos, vamos. Pasemos de 20. 20 segundos en la vuelta. Dale. Ahí está. 20 y 10. Con todo ahora, ¿eh? 3. Vamos, que ya termina. No, tú y me deprime esta canción, por favor. Sácamela. Tirame uno de la conga que voy hoy. Ah, bueno, corteta, a ver. Yo pensé que ibas hoy a verla. No, amigo, por eso yo le dije que vaya a leer. ¿Por qué? ¿Vas con André? Voy con André, sí. ¡Ay, Juan! ¡Tiempo! Vamos con... Tijeras, ¿será? No. Este tema va dedicado para todos. Ah, no, Eras. Los que alguna vez... Va. Sufrimos el corazón roto. ¿Quién no? Y dicen. El sábado que viene tengo el cupe de Nati J. ¿Tenés? Vamos, Juanjo. ¿Dónde lo hace? En la ponenta. ¡Uh! Y es la estadía de Fío. Nos vamos a poner un pedo. ¡Tiempo! ¿Se va con el novio? Se talla el novio, sí. Ay, bueno, me mata, sí. Sé tu novio, me atreve la pelota. Ya está. Vamos, al piso. ¡Eso! Porque en realidad no sabes lo que quieres. Trindando todo por alguien que no te quiere. Devuelve todo el tiempo que perdí. ¡Eso! Con tanto amor te comparte. Porque no sabes lo que yo quería. Que pasaran los años a la cañía. ¡Vale! ¡Tiempo! ¡Vente con tanto amor te comparte! ¡Ya no vuelvas! ¡Va! ¡Dale! ¡Va! ¡De vuelta! ¡Uh! ¡No! ¡Tu riñón! ¡Ah! ¡Uh! Es como las letras sin gozos. ¡Uh! ¡Dale, dale! ¡Uh! ¡Tiempo! ¡No! ¡Me perdón! ¡Ey! ¡Uh! ¡La! ¡Tentocadas! ¡Tentocadas! ¡Uno y uno! ¡Eso! ¡Dale! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Escaladores! ¡A tiempo, eh! ¡Vamos! ¡No quiero tiempo! ¡Tiempo al tiempo que perdí! ¡Dos, uno! ¡Va! 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 ¡Vа! ¡Vale! ¡Eso! ¡Uh! ¡Hoy meto dobles en AMIEDO! ¡Eh! ¡Hoy meto dobles. ¡Dobles, sí, eh! ¡Dobles, sí! Sí, creo que sí. Espero porque son las ocho de la noche. Último. Va. Al piso. ¿Reiso? Arriba. Arriba, dale. Diez segundos. Dale. Dale, que termina. No queda uno más. Y nos vamos. Última. Dale. Va. Conmigo pedí perdón. No vuelvas. Vamos. Y si sueñas conmigo, pedime perdón. Mantengo. Fuerte el aplauso. Diez. Dale. Tres, dos, uno. ¿Quieres estirar un poquitito? Sí. ¿Cómo estamos el tiempo? Pasado, pero... Espero que esperen. Dios. Mirá cómo terminamos. Así estamos. Qué linda imagen, ¿eh? Los quiero ver así, ¿eh? Bien. Vamos a abrir así como están. Llevo el peso del cuerpo al medio, ahí. Que estire bien los isquios, ahí. Ah. Soy un ladito. ¿Qué es esto, amigo? Con la derecha lo que usas. Este es... Qué manero. Sí. Con los palmeras. Con... También está... Emigrantes, ¿no? Sí. Ah, ya se ve. Cambio. Y Antonio Ríos. ¿Qué les quedé? Ay, ojalá que esté Ulises hoy. Ya fue. Ah, no. Fue con Lucra. Fue con Lucra. No, con ellos también. ¿Sí? Yo el 30 voy a ver a Emilia. ¿Cuándo? El 30. El 30. La última fecha. Qué bueno. La última fecha. Ya está mejor Emilia, ¿no? Creo que sí. ¿Vos qué vas a decir con tu hermana? A Emilia. Sí. Sí, querés ir Sol. Pero le tengo que pedir a Nata. No le pido hoy. Viste que yo soy como medio timidor. Sí, ya me tenés podrida. ¿La verdad? No, le voy a pedir... Voy a ver si podés con vos el 30 y me llevo a Sol. El 30, sí. Yo voy con Sofi. Ah, con Sofi. Bueno, te encanta, ¿no? Te encanta. Ay, bueno, gente. Muchas gracias. Por estar del otro lado. Por permitirse este momentito. El mierda hoy les cuento cómo me fue en básquet. Eso. Acuérdense que mañana hay entrenamiento a las 3, ¿eh? Mañana tenemos entrenamiento. Sí. A las 3 de la tarde son dos entrenamientos grabados. No en vivo. No en vivo, no es en vivo. Pero nos van a ver, no nos van a extrañar tanto. Exacto. Emma, entrenan de lunes a viernes con nosotros. Los domingos podríamos vivir un sábado y ya está. No, ya está, ya está. Pero... ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren de nosotros? Ya está. Déjame irme, jodan pa', loco. Dios mío. Bueno, nosotros nos vemos el miércoles, ¿está? El miércoles nos vemos. Chau. Gracias por estar ahí, gente. Nos vemos. Vamos a la conga junto a Antonio Ríos. Ya no te quieren ni te robas en mi...